En esta época altamente tecnologizada, ¿hay algún tipo de pruebas o evidencias, videos, sonidos que podrían servir para lucidar esto? Bueno, de partida hay uno que no está exento de polémica en tanto de que se ha descubierto que hay personas que fehacientemente dijeron mira, acá está en el artículo que dice que esto está fabricado, que esto no es verdad. Por otro lado dicen, no, no, a mí me va a disculpar. Yo estuve en aquella excavación y esto fue cierto. Y esto se publicó como a mediados de los años 80 y después tuvo un revival, como una década después, que tiene que ver con los sonidos del infierno que es que en una excavación que se hizo, buscando así como minerales, terminaron encontrando, colocando micrófono, que se escuchaban lamentos de una grande cantidad de multitud a la vez. Se ha dicho, por otro lado, los que no creen en aquello, que son cantos gregorianos tocados al revés y a otra velocidad. Que algún tipo habría probado eso. Pero después otra persona dijo, no, no están así, porque esa partitura como tal no existe y habría tenido que hacer una preparación gigante. Por favor, vamos. Este video hasta el día de hoy eriza los pelos. El contexto, están en una excavación, esto es en Siberia, están haciendo un agujero gigantesco precisamente para encontrar yacimientos, desiertos minerales que estaban en la región. Y de repente empiezan a escuchar unos sonidos, pero no muy claros. Deciden descargar una especie de micrófono y lo que captan es lo siguiente. Es espeluznante porque en su momento fue dicho, hicimos un agujero que conecta directamente un atajo hacia el infierno. Y este es el sonido de las voces de alma en pena. Mira, te pasa. Mira, te pasa. Hay que entender que incluso el propio Jesús, antes de resucitar, bajó a los infiernos, sacó a algunas cuantas buenas personas de ahí que ya habían cumplido el plazo suficiente, hizo una misión de rescate. Hasta el propio Hércules, en la metodología griega, fue al infierno también y lo rescató y pasó al cancerbero, que es este perro con tres cabezas. Y está citado en varias cosas. Incluso los budistas dicen que en el reino de Mara, que es como la representación del diablo para el hinduismo, para las religiones de la India, que es el rey de las ilusiones, que precisamente es como un diablo porque te hace creer y te tienta con cosas que realmente no valen la pena y no existen, que son completamente vacías, que son superfluas, viviría en un infierno. Y que es una de las posibilidades donde según, por los actos de uno, podría llegar a reencarnar. O sea, de las religiones más opuestas, ambas citan por lo menos la posibilidad de que existe una especie de infierno físico donde uno pasaría ahí un tiempo de acuerdo a sus acciones. ¿No será, Salfa, yo desde el lado racional y bien descreído de todo esto, ¿no será que en el tiempo que el hombre existe se inventó este infierno para que los hombres actuaran bien y no eligieran actuar mal? Porque si yo le digo a los ciudadanos de un pueblo, si tú matas, irás al infierno, si tú haces el bien, irás al cielo, y de esa forma, con esa figura, lograr cierto ordenamiento social, es válido también. Por supuesto, es absolutamente válido, pero hay que abrazar esa teoría con todo. O sea, cuando tú dices eso, tú inmediatamente dejas de creer en Dios, porque no existe uno sin otro. Cuando tú dices no existe el infierno, tú dices, ok, pero entonces Dios ni Jesús no existen tampoco. Dios ha muerto el día del hombre. Porque si tú dices que Jesús, exacto, porque si dices que Jesús existió, como cree la gran mayoría de este planeta, Él corrobora la existencia del infierno, por ejemplo. Sí, claro, de hecho en una de las oraciones más comunes de los católicos, uno dice, descendió a los infiernos, al tercer diército entre los muertos, que está sentado a la derecha de los padres. Por supuesto. Es increíble. Claro, entonces, esta cosa es un asunto de fe que uno o compra el paquete completo, o nada. Pero no puedes creer hasta acá o hasta allá. Claro, porque ahí ya entramos en Chile. O sea, puedes hacerlo, pero entra en una contradicción. Claro, entramos en chilenismo de soy católico mi manera, ¿cachai? Es como una especie de sincretismo, que nunca es del todo agradable que agarráis hasta lo que te conviene nomás, lo que sirve para tu marco teórico. ¿Cómo lo reconocemos nosotros en nuestra casa? O sea, en algún espacio, a lo mejor se siente como en alguna sensación, a lo mejor hay gente que está en su casa y dice, yo sé que en cierta parte de mi casa siento como una... Olor a azufre. O una mala energía, ¿cómo se puede reconocer? ¿Por qué no te escales? Cuando tú prendes la tele y sale el presidente de los Estados Unidos hablando de cualquier cosa... Oye, pero, 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 antes dijo en eso, nos gustaría que rescatáramos el documento que acabamos de ver en Siberia, porque esto es un hecho tangible, está la grabación, y alguna respuesta tendrá que tener, eso que se escucha claramente son lamentos. De hecho, podríamos hacer un ejercicio, señor director, mire, escuchémoslo, y después, ¿usted tiene la posibilidad de tocar eso en reversa? No, 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 no. No, no es una cosa así, como viene la llamada, está ahí y listo. Algunos días hay un más, podría montar un tanque de capacitado. O sea, a riesgo de que se ve, se ve que el computador, así que no, no lo vamos a hacer por ahí. Pero esto es terrible, escuchar esto, que está en una prospección, en una prospección minera, Es decir, una sonda hace un hoyo como cuando iban a rescatar los miedos Y es como que se hubieran mandado un micrófono y se hubieran empezado a escuchar estos lamentos Exacto Donde no hay nadie Como te digo, vamos a hacer súper ponderable información Hay quienes afirman, así a pies puntillas, que eso es un canto gregoriano tocado al revés y manipulado Pero se puede hacer por... Corrólemonos al tiro Vamos Señores y señores, vamos a ver la ocho versión Atención, escuchen Pará Pará ¿Ves que dice? No hay que tocar al revés ¡Ah, sea matriota! ¡Ah, sea matriota! ¡Qué hermoso! Hay muchos de los claros de la palancu Exacto Claro que el día habló al revés, como en la canción de la chuta Claro No, es lo mismo En un momento era como se podía identificar como palabras, ¿no? Sí, de hecho es como que tocar al revés está mucho más vocalizado en los lamentos que hacia adelante. Ahora, ojo, la primera vez que salió este documento al aire fue pasado por varios filtros para que se escuchara mejor todo y claramente el registro es espeluznante porque se entiende más que es una tremenda multitud, así como tipo un estadio, que está, pero, chegritos, quejidos, es un suplicio que no tiene fin nomás, es una cosa terrible. ¿Cómo te digo? Hay personas que quieren creer esto a Pia Juntilla y otros que se han dedicado a tratar de probar que esto es una falsedad, si bien nunca nadie ha podido decir con qué intención se hizo y que llegó a ocupar las primeras planas de varios diarios de Asia y obviamente parte de Europa. Que es lo mismo que pasa con las imágenes de los OVNI. Mientras más evidente suena, menos creíble es Pati. No, esto es obvio que son lamentos, entonces claramente acá hay un arreglo, acá hubo intervención. Pero la Iglesia, a través del exorcismo, un poco ha avalado, ha acreditado, digamos, la exorcismo, la presencia real del diablo, de hecho, no existe una rama del cristianismo, ya se entiende, entiéndase, testigo Jehová, mormón, evangélico, católico, que no crea en el infierno. Todos comprueban, obviamente, la veracidad de su existencia y es el lugar donde van a parar aquellos que obviamente no pasaron por el purgatorio, que es un estado de expiación o de limpieza del alma, cuando tienes cosas pendientes, que generalmente yo no sé qué persona pasará directamente al cielo, probablemente nadie, los niños no van. No, ni siquiera los niños, ni siquiera una guagua que muere, también pasa, exactamente. Sino que todos pasan precisamente por un purgatorio. No solo la existencia del infierno, sino la materialización del demonio en esta instancia. Exacto. Oye, ahora, eso es lo loco, porque si es que nosotros entendemos que el cielo, el cielo celestial, no el cielo azul que está encima de nosotros, es un estado casi, no simbólico, pero está como en otra dimensión, ¿no? No se trata de que uno, si tuviera un cohete, podría llegar lo más arriba posible, hacia algún lugar, hacia el cosmos y llegaría al cielo. Pero sin embargo, el infierno, sí, con esto dice, tiene una ubicación geográfica, que es en nuestro planeta, y que uno podría llegar caminándose, que uno le hiciera un camino en la espiral bajando al infierno. No deja de ser curioso. Es demasiado literal. Es demasiado literal. Eso es lo que pasa con la experiencia. Además, que climatológicamente, ambos extremos, arriba te caen de frío y abajo te caen de calor. No, pero arriba está todo bien, abajo está mal. Oiga.